¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas VIP desde la DEM. Y como es VIP, pues tenemos VIP. Está mi amiga Diana. Diana, Diana Menchaca, amiguita. ¡Ay, qué emoción verte! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien. Oye, emocionado, contento y afortunado de poder tenerte en este espacio porque andas para arriba y para abajo. Aparte de que sabemos que afinarte está tatuado en la piel de Diana Menchaca, la parte de empresaria, la parte de... ¿Cómo lo puedo decir? Es que nosotros llamamos influencia porque ahora también ya compartes todo lo que es tu experiencia tanto en lo que es el crecimiento con Afinarte como emprendedora con jóvenes. Estás dando ponencias. ¡Qué ching! No, la verdad ha estado muy padre este proceso que es muy interesante el ámbito musical pero sí, como bien lo dices, lo de mi marca de Nia me ha dado también muchas cosas, muchas cosas bonitas, gratificantes que pues últimamente me han invitado mucho a compartir este comentario con este proyecto con jóvenes y pues me doy también mis escapadas para si tengo yo las herramientas que muchos jóvenes necesitan, pues compartírselas. Vamos a hablar, está aquí atrás el estante de Afinarte, aparte de que Afinarte está tatuada en tu piel, sabemos que yo soy fan, fan yo Afinarte, Afinarte Lover. Fan, number one. Sabemos que estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar con el fantasma en CD Stage que lo gritamos como quinceañero y lo sabes. De hecho, escuchábamos gritos y gritos y dije, ay, trae una porra excelente y volteaba y era Daniel, nada más Daniel haciendo todo el ruido. Aprovechando en esta junta de promotores, platícanos qué es lo que tiene Afinarte preparado para toda la gente que nos está siguiendo con todo su elenco. Pues mira, es la primera vez que como tal venimos todo el equipo de Afinarte Music, viene pues ahora sí que booking, promoción en radio, eventos, todo el staff que traemos físicamente en eventos porque estamos trabajando especialmente aquí un evento en Guadalajara, Jalisco este próximo veintidós de junio con los dos carnales y el palomazo norteño. Estamos armando, bueno, este va a ser el primer evento, si Dios quiere, de muchos eventos. La idea es de que hagamos una gira que se titule Defendiendo la vieja escuela, los dos carnales y los señores, ahora sí que la leyenda de la música norteña, el palomazo norteño. Oye, y acabas de decirlo, Defendiendo la vieja escuela, ¿por qué? Porque también está válido la gente que le gusta el nuevo movimiento, pero sabemos quienes sabemos que todavía pisteamos en la cocherita, en la troquita. Tenemos gustos de señor Cantina. Esa es la palabra, que sacas todavía la sillita de metal, sacas la mecedora de madera, todavía que... Caguama bien fría. Oye, en Guadalajara sabemos que ya hay fecha. Así es, este, esta fecha es el veintidós de junio en el Auditorio Telmex, como bien te lo dije, la verdad es un concepto nuevo, es un concepto que tomó por sorpresa a mucha gente, porque los señores del Palomazo, mi respeto, su oficina Cerca Music, pues ellos están ya llevando a cabo su gira en... Pues ahora sí que con ellos solos, les compartimos como la idea que traíamos, este nuevo concepto, y accedieron, entonces la verdad estamos orgullosos, y nos sentimos muy afortunados porque aceptaron esto, entonces es la primera de muchas, muchas fechas. Oye, ya sabemos que está el fantasma, los dos carnales, sabemos que viene voz de mando, pero dime, sabemos también que Afinarte es también conocido porque apoya a jóvenes talentos, hemos tenido la oportunidad de que nos acercas a talentos que la oficina va apenas, ¿cómo podríamos decir? Abriéndole las puertas, ¿quién sería como que el más joven de las adquisiciones o de las personas que se integran a la oficina de Afinarte? De jóvenes hay muchísimos, la verdad ahorita estamos abriendo también, específicamente plataformas digitales, pues ahora sí que talento nuevo como estos de los corridos tumbados y todo el rollo, pero hablando especialmente en eventos que es el área que me compete, estamos abriendo camino a un talento michoacano, del infiernillo michoacán, que se llama Lemibustos, la verdad, él ha rescatado la música como tipo Ariel Camacho y pues en él estamos trabajando este año, esperemos que sea la estrella 2024 de Afinarte Music. Todo lo que toca Afinarte Music es oro, todo lo que toca Diana Menchaca es oro, ¡tócame! Amiguita, muchísimas gracias por estos minutos, sabes que la gente de Jala TV y en lo personal siempre estamos ahí para Afinarte, nos gusta hacer equipo y desde el día uno que nos has tratado y nos has dado la oportunidad, nos gusta responder con profesionalismo con ustedes. Yo lo sé, uno de los medios profesionales que conozco aquí en Guadalajara puedo decir que es Daniel Cabrera, muchas gracias por todo tu apoyo y siempre vamos a estar aquí echándole chingadasos y nos vemos este próximo 22 de junio en el auditorio tal vez. Nos vemos en el auditorio y tenemos que al gente muchas gracias Diana Menchaca afinarte Music, amigo Daniel Cabrera, ¡calate! ¡Vámonos!